Este no es un simple mortal, amigos míos, sino un alquimista de la realidad misma, un canalizador de las fuerzas cósmicas que gobiernan nuestro mundo. Te ha salido la carta del mago. Hace ya más de 10 años ilustré por encargo los 22 arcanos mayores del tarot. Aún conservo una copia de esas cartas que en su momento me gustaron mucho, y aún me siguen gustando. Sin embargo, ahora, con más experiencia en el dibujo y la ilustración, he decidido volver a ilustrarlos, pero esta vez mucho más enfocados en un estilo propio y tratando de darles un toque retrofuturista, industrial, una onda entre el steampunk y el cyberpunk. Sobre su cabeza, el mago tiene el símbolo del infinito, recordándonos que el potencial es ilimitado cuando nos conectamos con las energías del universo. Imagina lo que podrías lograr si abrazaras tu propio poder interior con la misma determinación. Frente a él tiene una mesa, sobre la cual descansan los cuatro elementos. Estos representan los pilares fundamentales de la existencia y nos recuerdan que somos parte de un cosmos interconectado. Me resulta bastante loco que justo hace unos días, a raíz de un lamentable suceso, recibí la llamada telefónica de un buen amigo. En esa llamada, él me recordó el tarot que hice hace años, y resulta que él lleva tiempo practicando la lectura del tarot. Pero eso no es todo. Un par de días después, otra llamada con otro buen amigo y también me habló del tarot. El punto es que, justo como lo mencioné antes, no cabe duda de que somos parte de un cosmos interconectado y que las cosas no son solo coincidencias. La carta del mago en el tarot sugiere poder, habilidad, acción y conexión espiritual. Es una invitación a reconocer tu potencial y a utilizarlo de manera consciente y creativa para lograr tus sueños y aspiraciones. Espero que el resultado sea de tu agrado. Estaré compartiendo el proceso de ilustración de cada carta, así que si te ha gustado, no olvides seguirme si aún no lo haces. Muchas gracias por ver y escuchar. Soy Eva, hasta la próxima.